La Hora de la Hora de la Hora Y esa chica, por lo que ven, por lo que vemos, está regando, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer cuando... La más bonita, la más simpática, y es tan linda, vieron que me pega cada rato, yo también le tengo que pegar. La Hora de la Hora La Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora Hola, mi amigo, prueba. La Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora La Hora de la Hora La Hora Acá, bacho, dale, te lo vas firmando. La Hora de la Hora de la Hora de la Hora 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 de la Hora La Hora de la Hora de la Hora 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 No me mataron, haría sin ningún amor, pero siempre conmigo. No me mataron, no me mataron, para vos, en la quinta vez. No me mataron, no me mataron, no me mataron, no me mataron. No me mataron, no me mataron, no me mataron, no me mataron. No me mataron, no me mataron, no me mataron. No me mataron, no me mataron, no me mataron. No me mataron, no me mataron, no me mataron. No me mataron, no me mataron, no me mataron. Eres mejor solo alto Un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos Esa chilena que le metieron las medias mías No se puede jugar a la película Ay, ¿quién es? No se puede jugar a la película No se puede jugar a la película Súper, a la película Hola Marco, nena Me vendrás a visitar Ahí boludo Ajá No, no, no. Hoy siento que es la vida que traes en el día En el corazón y semillas para plantar tu herida Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor Sos un nuevo día libre que traes para los dos Sos un nuevo día libre que traes para los dos Sos un nuevo día libre que traes para los dos Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme a orillas del mar La va Hernán, grabó para el padre ¡Viva visto! Búsquenme a orillas del mar Búsquenme a orillas del mar Búsquenme a orillas del mar De la libertad Búsquenme a orillas del mar Búsquenme a orillas del mar Búsquenme a orillas del mar Búsquenme a orillas del mar